Muy buenas linuxeros, bienvenido a un screencast más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy quiero compartir contigo cómo se realizan los degradados en Inescape. Es una forma interesante de darle un poquito más de vistosidad a nuestros fondos para que no sean planos. Como siempre repetir, lo que yo realizo son producciones domésticas, para nada profesionales y son muy muy básicas. Bien, lo primero de todo aquí tenemos la zona, el tamaño que es un DIN A4 y vamos a modificarlo. Vamos a propiedades del documento y aquí en el tamaño de la pantalla modificamos a una resolución 1920x1080, una resolución Full HD para fondos de escritorio, para cualquier producción. La verdad es que está bastante bien en horizontal, evidentemente, y voy a poner aquí que el borde se vea encima del dibujo y ahora verán por qué. Bien, le damos aquí, ya lo ha cambiado, le damos a 5 y ya tenemos toda la página justificada, asun completo en nuestra pantalla. Bien, bueno, vamos a ello. Vamos a coger la creación de rectángulos y vamos a crear un rectángulo. Bueno, antes había dicho el borde encima del dibujo y como ven aquí, lo bueno que tiene esto es que siempre va a quedar la parte del borde de lo que es el tamaño del dibujo. Esto también va a apreciarse aquí, entonces vemos si estamos llegando a ese borde, si lo estamos cogiendo completamente y no dejamos ningún espacio en blanco, que después queda fatal. Vale, le damos a 5 otra vez y bueno, aquí vemos un cuadrado en un color plano. Bueno, entonces vamos a cambiarlo para darle un poquito más de vistosidad. Bien, vamos aquí y vamos a hacerle un degradado. Aquí, hacemos doble clic y ya ha hecho un degradado. Ha hecho un degradado horizontal del color que habíamos elegido anteriormente, que es un naranja, a un transparente. Esto aunque parezca blanco, en sí es transparente. Vale, aquí se aprecia mucho mejor. Bueno, pues yo lo que hago es ahora, yo muevo esto para arriba porque quiero hacer que el degradado sea diagonal, este para abajo. Y aquí hago clic aquí. Vale, ya lo tengo clic. Y ahora lo que quiero es cambiar este transparente, este color transparente, que es ausencia de color, evidentemente. Y lo voy a poner en rojo, aquí debajo. En rojo, vale. Hemos visto ahora que pasa de un naranja a un rojo. Aquí ya es cuestión jugar. Vale, si yo tiro este tirador hacia abajo, va ganando más el rojo. Vale, lo voy a dejar otro aquí. Y si yo muevo este tirador, que es el del color naranja, va ganando más naranja. Lo voy a poner a mitad, así, algo así. Y a mí me gusta así. Aquí tenemos el típico fondo a dos colores. Tenemos que elegir dos colores muy parecidos. El naranja y el rojo se conjugan muy bien. Y además son los que yo tengo como colores en Podcast Linux. Y ya con este fondo, bueno, pues podemos hacer algunas cositas interesantes. Voy a coger, por ejemplo, yo de aquí. Tengo otra producción. Le damos a 5, perdón. Y aquí vamos a elegir lo que es las letras del logo. Control, copy, control, c. Y ya puedo pasar aquí perfectamente. Control, v. Cierro el candado para no deformar la proporción. Lo lleno totalmente por aquí. Y al final, aquí en alinear y distribuir en relativo a la página. Siempre tenerlo claro que sea relativo a la página. Centramos verticalmente y centramos horizontalmente. ¿Vale? Bueno, ya tenemos una cosita interesante aquí. Que vamos a darle aquí. Si no fuera así. En relleno y borde. Imagínense la diferencia de tenerlo así. Completamente en un solo color. En naranja. Perdón. De así a así. Se nota la diferencia, ¿verdad? Queda mucho mejor. Bueno, de esta parte a esta parte. Repito, ya podemos jugar con los tiradores. Y hacer como queramos. Podemos moverlo más a un lado. Podemos moverlo más a otro. Y jugar hasta que nos quede interesante. A ver si... A mí me gusta, sí. ¿Qué les parece? Bueno, espero que les haya gustado. Sobre todo la intención de estos screencasts muy breves. Pues es para que se quiten todo el miedo a trabajar con Inkscape. Es muy sencillo. Como todo, hay que darle un poquito de tiempo. Hay que echarle unas horitas. Pero espero que con estos mini tutoriales, micro tutoriales diría yo, pues puedan empezar a sacar las ideas de la cabeza esas que tienen y plasmarlas gráficamente con este pedazo de aplicación que es Inkscape. Pues por mi parte nada más. Hasta luego, linuxeros. Un abrazo muy fuerte. Chao. 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 Gracias.